Pues hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Liax, bienvenidos a una nueva noticia muy rápida y es de que RobTop estuvo hablando hace un par de minutos y nos dijo una noticia bastante interesante pero importantísimo. Y sí, como vieron en el título, una fecha oficial de Geometry Dash 2.2, no es en sí una fecha fijada, así como de que podría decir que el 24 de diciembre oficial va a salir, pero bueno, nos dejó esta publicación que la verdad nos dice muchas cosas y nos resuelve varias teorías y dudas que teníamos anteriormente, pero bueno chicos, nos dice. Lo ideal sería lanzar la versión 2.2, actualizar el Lite, Geometry Dash Word y luego hacer una nueva versión gratuita para Navidad. Aquí chicos nos está diciendo que para Navidad, 24 de diciembre, vamos a tener una, bueno, la actualización 2.2, vamos a tener también el actualizado de Lite y también el actualizado de Geometry Dash Word. Esto es muy interesante chicos, tristemente es para diciembre que tendríamos la actualización 2.2 y solamente queda esperar chicos, lo bueno es que ya nos dijo un poquito acerca de todo esto RobTop, ya se confirmaron varias teorías acerca de este temita porque pues mucha gente decía, ay Liax, es que va a salir en Navidad y todo esto, pues aquí chicos ya nos está diciendo que va a estar para Navidad la versión 2.2, también el actualizado de Lite y también el actualizado de Geometry Dash Word. Es una noticia bastante importante y se las venía a compartir con todos ustedes, espero que les haya gustado, es un video bastante corto pero a la vez bastante importante y por eso es que no lo voy a editar mucho porque quiero que se suba lo más rápido posible para que ustedes tengan un poquito de hype. Y ya mañana estaremos con un video de información y novedades comentando más al respecto de esta noticia, así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado esta noticia, este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita si no lo estás. Una vez hecho todo esto, nos veremos próximamente mañana con un nuevo video, adiós chicos.